Muy buenas gente, estamos de vuelta con Magoga Queen temporada 2, capítulo 17 Y en el capítulo anterior ha habido desarrollo de los tres héroes y Emilia Y por ahora me está empezando a caer bien Bueno, Emilia ya me está empezando a caer bien desde que salvo a la madre de Anas, que era la temporada anterior Y los héroes han empezado a darle desarrollo ahora, en este capítulo anterior prácticamente Bueno, aquí se nota más atrás, en los capítulos anteriores, se nota pequeños cambios Pero el capítulo anterior cambiajo, ¿eh? Bueno, emergencia ¡Es que no puedo! ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con ellos? ¡Esto es bueno! ¡Incluso! ¡Claro que todos los niños! Lo sé. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¡No! ¡No! No, no, no! A las que venían a alguien. ¡Incluso! ¡Incluso! Pero no! ¿Es... eso? ¿Por qué, por qué? ¡No! ¡No! las ha convertido en escudas literal Bueno, ya estamos en un momento. ¿Eh? ¿Eh? Si? No, ¿no? Si, el rey es un rey tan ridículo, ¿no? Es verdad que el rey es un rey es un rey muy malo. Yo creo que le voy a guardar con esta mano en este caso. ¿Es posible que se acabe? Solo los héroes, ¿no? Madre mía. Pero se hace que se rellena. Los ingenieros. Los ingenieros. Nosotros vamos a ir a la rey de los rey. ¡Estoy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro capítulo es... ¡El monito! Vamos. Anos en acción. Anos en acción. Hasta aquí. Siguiente capítulo. Vamos a ver... Tatsuya Got. Tatsuya Got.